¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo